Se da daño, según rompa, se va a dar corte de frente Recarga eso, se carga el... El covete Mira mira, mira mira, mira, mira si Ay que buena Buenísimo Otro, otro, otro Yo, a los 3 Ya, casi, no, casi, de los ate a los 3 Yo que buena Yo la tal ya no parta con el covete por el... La reviria esta lucha No, no, esta tan moqueado, esta tan moqueado Esta tan moqueado Mira mira ahí Va, esta levantando el otro Esta levantando, loco, voy a... Nooo, osea, pues no voy si haría ruido Es que cuantos 115 las metió ya, loco La esquina son... Ya, que buena Que buena, ya yo loco, cuantos 110 las metió ya Tres armas Venga Si, la mata Osea What? 3 2 3 3 Products 2 2 5 6 2 Gracias.